Quédate, ¿cuál es la prisa, bebé? Si la estamos pasando bien, piche, dale a pagar el cel. Si te la estás montando, por fe están llamando. Y tú y yo bailando, bebiendo y quemando. Deja que la cosa fluya, párate en la tuya. Dile que no eres suya, que ahora eres mía y... Regálame otra noche más, con un par de copas. Es que extraño ver cómo tú te tocas. Otra noche más, con un par de trajos. Lo que quieras de mí, yo te lo hago. Otra noche más, con un par de trajos. Quédate, vamos a darnos un último y dale. Báilame, afiétame, por el cuello te besaré. Perréame, te trunjaré, por las manos en la pared. Vamos a comernos, mami, chula, como que ya ve. Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe. Deja que la cosa fluya, párate en la tuya. Dile que no eres suya, que ahora eres mía y... No te dejaré ir, te quiero toda pa' mí. Sígueme peleando, baby. Regálame otra noche más, con un par de copas. Es que extraño ver cómo tú te tocas. Otra noche más, con un par de trajos. Lo que quieras de mí, yo te lo hago. Yo te lo hago. Otra noche más. La culpa es el alcohol, pero bajo el efecto lo hiciste mejor. Que no hay necesidad de involucrar el amor. Que hicimos tan ricos que extraño tu calor. Pero si no vuelves, dime quién carajo en la cama te resuelve. Cuando te emborrachas, tú solita te envuelves. Suéltate y no lo pienses. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. Después de un par de tragos, olvídate la hora. Aquí nadie se enamora. Pero si no vuelves, dime quién carajo en la cama te resuelve. Cuando te emborrachas, tú solita te envuelves. Tú solita te envuelves. Regálame, regálame. Otra noche más, con un par de copas. Es que extraño ver, como tú te tocas. Otra noche más, con un par de tragos. Lo que quieras de mí, yo te lo hago. Yo te lo hago. Otra noche más, con un par de tragos. Otra noche más, con un par de tragos. No, no, no. Gracias por ver el video.